En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 28 de marzo del 2018. Tenemos el día de la luna planetaria. La Hun Muluk, el Kin 49 de los 260 Kines del Sol-Kin. Perfeccionamos con el tono 10 para alcanzar el propósito que nos marca el Sol, para amar incondicionalmente, liberar creencias que nos limitan, despertar, iluminar. Y lo hacemos a través de la luna. Muluk, sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas, perdonando. Las emociones, como seres humanos, nos cuesta manejarlas. Las emociones nos manejan. Especialmente en luna llena y luna nueva, es fácil que las emociones se disparen en todas direcciones. Es importante, la luna es la purificación. Es importante sentirlas, evitar reprimirlas, porque a menudo sentimos que con reprimirlas estamos realmente ayudando, pero no es así. Porque se manifiestan, somatizan en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. La enfermedad empieza a nivel emocional. El resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado. La mente se va al pasado y comienza a recordar. Es por eso que nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Si te cuesta realmente manejarla. Todos esos pensamientos que tenemos no somos, pero a la mente le gusta el ego. Le gusta encontrar como lo malo de cada situación. Perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta realmente que no hay nada que perdonar. Sin perdón solamente hay entendimiento. Sin perdón realmente no hay sanación. La mayoría de las personas todavía tenemos heridas del pasado y todavía ciertas personas nos cuesta perdonar. Sentimos quizá en una relación que nos sentimos que nos traicionó. Como puede ser, etcétera. Entonces, ahora es el momento de realmente perdonar a esa persona o situación de corazón. Y vas a ver cómo fluyes, cómo te purificas. La luna ilumina, una luna llena ilumina el camino de los viajeros en la oscuridad. Las personas con este sello, la tendencia son sensibles, místicas, emocionales, sanan, son personas sanadoras, saben escuchar, en sombra. Pueden interiorizar, reprimir las emociones, ¿verdad? Especialmente si han tenido alguna experiencia fuerte de crisis en el pasado o en alguna relación. Sin embargo, nuevamente es ese perdonar y sentirlas. Porque las emociones nos guían. Conflicto se da cuando ciertas emociones estamos pensando, nos vamos al pasado y nos vuelven a hacer sentir ese malestar. Quizá en alguna relación, si acabas de terminar una relación, y bueno, aceptar de alguna manera las bendiciones, el regalo, sé que no es fácil. En verdad, estuve en diferentes relaciones por muchos años de mi vida hasta que decidí caminar por el momento solo. Y estaba porque sentía que mi felicidad realmente dependía de alguien más. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad. Cuando estamos solos, quizá el universo, la creación, nos está invitando al gran espíritu a aprender a estar bien con nosotros, a ser autosuficientes. En una relación tiene sus beneficios y sus costos. Beneficios te apoyas, entre dos es más fácil, caminan juntos, cuando están bien es hermoso, pero también tiene su costo, ¿verdad? A veces pueden ser muy intensas, por cualquier cosa uno se molesta, si la otra persona todavía es una persona que, por ejemplo, es muy celosa, o se enoja fácilmente, tienes que vivir con eso. Entonces, poner, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas quizá no tan agradables. El tono 10, las dos barras en maya, es el tono planetario y es el tono para perfeccionar de la manifestación. Nos recuerda que el perfeccionar siempre podemos mejorar lo que hacemos. Nos invita a estar en un estado creativo, ¿verdad? A ver de qué manera podemos mejorar, por ejemplo, con la situación de los gatitos. Cada vez, ¿no? Realmente uno puede aprender y cuando lo experimentas, ¿verdad? Puedes ser más creativo, ¿de qué manera puedes hacer que se simplifique más? Desde alimentarlos, que vayan al baño, etcétera, espacios, especialmente con los perritos y todo. Pero bueno, es la creatividad y perfeccionar sin perdernos en que sentimos que nunca es suficientemente bien. La manifestación. Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue siendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. A veces tienen que ser realmente drásticas. Porque como seres humanos nos gusta mantenernos en una zona de confort. Ven las relaciones, ¿verdad? Aprender a estar bien con nosotros. Te gusta ver al espejo. ¿Te gusta lo que manifiestas? Si no, cambia. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La tierra nos guía. La tierra es el sello 17 y nos invita a conectarnos con la naturaleza en verdad. Caminar descalzos, abrazar un árbol. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Se nos olvida realmente conectarnos. Prestar atención a las señales. Hoy un buen día, señales de guía. Si no es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Aprendes más viendo lo que la gente hace que todo lo que te van a decir que segundamente son. Entonces hay señales en una relación. Estás empezando una relación y todo. Estás muy enamorado, enamorado de todo eso. Adelante, todo. Pero si comienzas a ver ciertas señales, que se enoja, que esto, que eso, entonces te dan señales para que la conozcas y hagas una decisión más consciente. Sincronicidades, esta es una sincronicidad que vean este video. Todos nos conectamos. En la creación llegamos a este momento para compartir esta información. Quizás alguien te habla que estabas pensando, no habías visto esos eventos que decimos, ¿sabe qué casualidad? Son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Prestar atención. Si, donde estamos evolucionando, la tierra nos está soñando a la existencia, somos parte de ella. Estamos en el plano terrenal, en el plano físico. El alma encarna en este plano para demostrar realmente. Por eso tenemos el velo del olvido, la esencia, y nacimos con cierta vibración. Cuando trascendemos el portal de la muerte nos vamos y lo que alcanzamos de vibración es lo que nos llevamos. Continuamos en el peldaño 10 de la onda encantada del sol. El sol, el sello maya número 20, es el último de los sellos. Son los hajao, los iluminados en la cosmovisión maya. Son esos seres que han despertado de esta ilusión, de este maya. Nos recuerda el amor incondicional. Nos recuerda el despertar, el poner límites. Esto es bien recomendable porque la mayoría nos cuesta y como que nos enseñan que debemos soportar límites, es soportar abusos que digan de la gente. Y si a veces con ciertas personas no ponen límites, amorosamente van a abusar. Familiares, amistades, tu relación. La gente no nos trata como los tratamos. Ojalá así fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Para despertar es necesario liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y nuestras creencias son contratos familiares que se nos han impuesto y se nos han condicionado. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido. Ya son siete días con los gatitos. Bueno, uno trascendió, quedan dos. Y ya hay dos personas que están interesadas en tenerlos. Y bueno, en unas semanas que crezcan un poco más. Y gratitud infinita, bueno, hasta que pasen, no sabemos, pasan muchas cosas. Pero ya hay dos personas que siento que realmente, o sea, si están interesados y les van a dar un hogar digno para estos gatitos. Ha sido toda una aventura. Ahorita he estado solo haciendo el trabajo. Mi madre está en cardiología, él está haciendo estudios y todo, esperando para su operación. Desafortunadamente cada vez se cansa más. Si la ven, se ve muy bien. Siempre ha sido una persona muy activa. Pero ya le cansan las piernas. Caminar pocas distancias, subidas, se cansa bastante. Entonces, y la operación, pues es algo que para mí, guau, o sea, es fuerte, es a corazón abierto, es cambiar válvulas. Y bueno, es algo, los gatitos han ayudado, saben que tener el que esté ya alimentándolos y todo, te brinda unas emociones que te sanan el corazón. Es por eso que son tan terapéuticos los hermanitos menores, los seres de la naturaleza, los animalitos. Porque nos brindan emociones. Yo he tenido unas emociones intensas en verdad de ver la fragilidad que dependen. Y por eso agradezco a todas las madres y más a mi madre. Porque hasta que no lo vives y sé que bueno, con un humano obviamente ha de ser mucho más, todavía más complicado a veces cuando eres nuevo, ¿verdad? Y las ansiedades y lo que te llega por las emociones de tratar de hacer un trabajo bien. Porque aunque te expliquen, veas películas, no sabes hasta qué lo hace realmente. Y digo, por eso las madres que hermosas, o sea, nos nutrieron gracias a mi madre que tomó tiempo de su vida para darme de comer, para cambiarme y todo. Eso no lo valoramos. Hasta eso, sentí que lo valoraba, pero realmente no. Yo ahora lo hago por el estar compartiendo y luego con los perritos los ven aquí, ¿verdad? Entonces, con dos perritas fluyen más. Milo huele, anda buscando, oradios, tengo que encontrar, salir con ellos. Ha sido algo maravilloso y he aprendido muchísimo, y más de ellos, ¿verdad? Entonces, gratitud infinita. Nuevamente, si quieren ver los videos, mi Facebook es Kamanik Balam. Si desean compartir información que nos ayude a elevar la vibración de alguna manera, adelante. Si les gustaría conocer más acerca de su vibración, de las tendencias, su carta natal maya es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Tiene un enfoque terapéutico, archivo PDF y video. Si les interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Conoce tu propósito, dones, desafíos. A través de una sabiduría ancestral, ¿qué mejor inversión que tú mismo? Tú mismo es un, como alguien me comentó en el Facebook, es un mapa de ruta de camino del alma. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Hay un junapú, evamaya, hemahó.